A toda la gente que nos acompaña en este programa, la luz del naturismo, es un día lluvioso con muchísima energía y sobre todo se está limpiando todo el ambiente y se está nutriendo la tierra. Hay que honrar muchísimo la lluvia y las bendiciones que esta nos provee, nos provee de muchos nutrientes porque la tierra se llena de toda esta agua y de esta manera puede dar la flor y el fruto también. Les voy a compartir una frase de este día. La vida te desilusiona para que dejes de vivir de ilusiones y veas lo que es realidad. La vida te destruye todo lo superfluo hasta que quedas solo lo importante. La vida no te deja en paz para que dejes de pelearte y aceptes todo lo que es. La vida te retira lo que tienes hasta que dejas de quejarte y comienzas a agradecer. La vida te envía personas conflictivas en algunas ocasiones para que sanes y dejes de reflejar afuera lo que tienes adentro. La vida deja que te caigas una y otra vez hasta que te decides a aprender la lección. La vida te saca del camino y te presenta encrucijadas hasta que dejas de querer controlar y fluyes como un río. fluyes como el agua, justamente. La vida te pone enemigos en el camino hasta que dejas de reaccionar. La vida te asusta y sobresalta todas las veces que sea necesaria hasta que pierdes el miedo y recobras la fe, la fe en el absoluto y la fe en el infinito, en Dios. La vida te quita el amor verdadero, no te lo concede ni permite, hasta que dejas de intentar comprarlo con varas hijas. La vida te aleja de las personas que amas hasta que comprendes que no somos este cuerpo, sino el alma que él contiene. La vida se ríe de ti tantas veces hasta que dejas de tomarte todo tan en serio y comienzas a reírte de ti mismo. La vida te rompe, te quiebra, en tantas partes como sea necesaria para que por un rayito, por una rendija entre un rayito de luz. La vida te enfrenta con rebeldes hasta que dejas de tratar de controlar. Te repite el mismo mensaje una y otra vez, incluso a gritos, bofetadas, hasta que por fin lo escuchas. La vida te envía rayos y tormentas para que despiertes, te humilla y derrota una y otra vez, hasta que decides dejar morir tu ego. La vida te niega los bienes y la grandeza, hasta que dejas de querer bienes y grandeza y comienzas a servir. La vida te niega los bienes y la grandeza, hasta que no necesitas ni alas ni raíces, sino solo desaparecer en las formas y volar desde tu propio ser. La vida te niega los milagros, hasta que comprendes que todo en la vida es un milagro. La vida te acorta el tiempo para que te apures y aprendas a vivir. La vida te ridiculiza hasta que te vuelves nada, hasta que te haces nadie y así te conviertes en todo. La vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas para evolucionar. La vida te lastima, te hiere, te atormenta, hasta que dejas tus caprichos y berrinches, y agradeces el poder respirar en este instante. La vida te oculta los tesoros, hasta que emprendes el viaje, hasta que sales a buscarlos. La vida te niega a Dios, hasta que ves a Dios en todo y en todos. La vida te corta, te poda, te quita, te rompe, te desilusiona, te agrieta, hasta que solo dentro de ti queda el amor infinito, el amor puro, por ti y por toda la gente que está a tu alrededor de ti. Y también por todo aquello que está manifiesto y es expresión de Dios en este plano terrenal. Ya tenemos aquí con nosotros al doctor Shayan Chan. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Gracias, doctora, Nancy Clara Torres. Bendita reflexión, bendita estimulación tan grande, tan poderosa y tan tundine. Lo que sí te puedo decir, que el que agradece, todo merece. Que el que agradece, todo merece. Hay que agradecer todo lo bueno y lo malo que nos da la vida. Porque lo malo que nos da la vida es para crecer, para madurar, para despertar, para realizar tus sueños. Para vivir contigo mismo. Que lo más sublime que hay en la tierra es tenerte a ti mismo, a ti mismo, tenerte a ti mismo. No hay cosa más sublime en la tierra que eso. Porque para eso es este texto tan profundo y tan grandioso y tan lleno de luz. Porque nos va a pulir, nos va a perfeccionar. A eso venimos. A evolucionar, a perfeccionarnos, a pulirnos constantemente. Esa es la base de este texto tan bendita. Con todas las gracias por haberlo puesto. Y el doctor Berringer, trajo esta técnica de la transmutación o de las constelaciones familiares. Es extraordinaria, extraordinaria, extraordinaria. Ojalá que vengan a los discursos de las constelaciones familiares. Para darse cuenta cuánto poder y cuánta magia tienen. Es algo increíble. Y cuando están, este, a una persona la están depurando, automáticamente las 40 personas que están ahí están aprendiendo. Todos estamos aprendiendo al mismo tiempo. Es algo sublime esta terapia. Es algo sagrado, poderoso. El doctor Berringer, el señor de la Segunda Guerra Mundial, exitoso, exitoso. Hubieron 120 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Pero gracias a esa catástrofe, se desarrolló miles de millones de veces más la humanidad. Se abrieron muchas independencias de muchos países. De la India, de Israel, de Araria, de aquí y de allá. Muchos países se independizaron. Muchas universidades se desarrollaron intensamente. Muchas madres de familias y los padres de familias se procuraron por sus hijos. Se lograron a las universidades aprender. Se desarrollaron millones de veces más los bancos, las finanzas. Se desarrollaron toda la tecnología de la Tierra. De ahí nació el Internet, aunque usted no lo quiera creer. La televisión. La teoría de la relatividad de Anderthalde. La energía nuclear, la energía atómica. De ahí va a salir todavía miles de millones de inventos y descubrimientos del hombre. Gracias a la Segunda Guerra Mundial. Porque la muerte no existe. Esas 120 millones de personas que murieron ya están por nacer otra vez. Y son los que van a llevar la nueva era. La era de la sabiduría, de la conciencia, del amor a la vida. Estamos ya en un instante, no tres, en 20 años más, por decir algo. O 50, 60 años, estamos en una época totalmente distinta a la era de Pisces. La era de Pisces fue una era negativa. Dos mil años de negación, de sufrimiento, de agonía, de desesperación. Dos mil años. Cinco mil guerras en dos mil años. Pero ahorita en esta nueva era ya no va a haber guerra. La guerra ahorita, la Tercera Guerra Mundial ya se declaró. Es contra el alimento, chatarra. Hay que invadirlo, hay que sacarlo de nuestra vida. Y van a darse cuenta de cuánta luz hay en nuestra mente, en nuestro cerebro, cuando se come alimentos frescos, vivos, naturales. Y miles de platillos vegetarianos. Miles, miles. No se imaginan cuánto sabe. Mire, el queso tofu es un alimento extraordinario que ayer era no la doctora Alejandra Jurado. Pero yo no puedo decir que el garranzo tiene tanta proteína más que el queso tofu. Y es mucho más sabroso y más delicioso. Ojalá que lo pongan a remojar de un día para otro a que se hidrate. Ya que está bien hidratado el garranzo, se pone a hervir con una cabeza de ajo o una de cebolla. Ya que está bien hervido, se cuela y el garranzo se licúa. Bien licuado, sin agua, bien licuado. Y ahí se le agrega un poco de comidos molidos, tantito limón, jugo de limón, tantita sal. Y si le gusta poner un chile jalapeño de lata, le da un sabor muy agradable. Lo pica y se lo pone ahí. Y los comidos molidos, el chile jalapeño. O si quieren más sabroso, pongan un poco de chile piquín. Y ese hummus, se llama hummus, es un platillo árabe. Es muy delicioso y suple al queso tofu. Y suple a muchos alimentos. El garranzo se licúa en proteínas y los niños crecen divinamente bien consumiendo garranzos. Pero mire, las enseñanzas del doctor Peringuez. Yo voy a dar una plática este próximo viernes a las 4 de la tarde. Allá en Telancingo, Hidalgo, en Telancingo, Estado de México, perdón. En Telancingo, a las 4 de la tarde, en la calle de Guerrero, número 305. A las 4 de la tarde voy a estar ahí. Pero mire, escúchenme, por favor. Yo voy a hablar de la técnica del colapso o transmutación. Es lo que vamos a aprender. Porque mire, el 99% de las enfermedades viven por una mala emoción y un mal pensamiento. Entonces, vamos a descubrir en esta plática cómo resolver los problemas emocionales. Cómo resolver la muerte, cómo resolver el divorcio, cómo resolver el apego, la pérdida de un bien material o físico. Cómo saber manejar nuestra situación emocional. A eso se va a hacer esta conferencia. Y vamos a hablar también, por supuesto, del naturismo. Pero les voy a enseñar las miles de maravillas que es la transmutación. Mire, que lo digo sinceramente. Yo tuve un problema mucho, muy grave. Un problema, pero terrible, terrible, terrible en mi vida. Yo no sabía qué hacer ya. Estaba yo viviendo un amismo de desesperación, de angustia, de miedo, de ansiedad, de depresión, de una enfermedad en el alma que tenía. Ya en la conferencia les cuento la causa de mi enfermedad. Estaba yo en un grito de dolor. Y bendito Dios que llegó la autora Angie Rivaín y me enseñó a transmutar y a quitar ese dolor. Y vi en la parte espiritual de qué me dolía. En qué me iba a servir todo lo que me enseñó esta bendita lección tan cruel y tan desesperada. En la parte espiritual de qué me sirvió. En la parte mental de qué me sirvió. En la parte física de qué me sirvió. En la parte económica de qué me sirvió. En la parte social de qué me sirvió. En la parte profesional de mi vida de qué me sirvió. De qué me sirvió la parte familiar. O sea, en vez de que me hubiera hundido terriblemente, salí flotando lleno de luz y de amor y de energía como un príncipe rufador. Me sentí feliz de la vida. Benditos maestros que me dieron una puñalada por la espalda. Increíblemente cruel y despiadada. Pero gracias a eso, gracias a esa puñalada que me dieron por la espalda, salí adelante. No te imaginas qué bendición tan grande es. Nunca hay mal que por bien no venga. Yo le suplico al público general que vengan a la conferencia. Porque de verdad que les va a encantar muchísimo. No les va a costar ni un peso. A mí me costó más de cuatro años y medio de estar regalándole a la doctora Angie Iván mi programa de radio de la XCQ. Treinta minutos diarios durante cuatro años. Me costaban veinticinco mil pesos cada mes. Ese programa. Y se lo daba yo gratis a la señora Angie Iván por haberme salvado mi vida. Por eso les vivo muy agradecidos a todos que nos escuchan. Y los espero en esta conferencia. Juntos podemos. Tenemos que tener un país lleno de luz, de amor y de dignidad. Porque mire, allí le habló la doctora Alejandra Jurado de los niños del alimento de los niños de la una a las dos de la tarde. Y vamos a ver cómo se puede evitar la diabetes, cómo se puede evitar el cáncer, cómo se puede evitar el Alzheimer, cómo se puede evitar enfermedades como la quítica. Desde niños. Desde niños. Porque sinceramente la mamá, sin darse cuenta, inconscientemente, enferma a sus hijos. Entonces, eso es una mala alimentación, y luego una mala medicina, y luego una mala cirugía, y luego una cantidad de gastos que nos lleva la medicina, que nos arruina la vida. Aunque no lo quiera creer, los pozos petroleros, que hay en el mundo entero, ni siquiera el 50% de ellos, deja más dinero a la medicina. La medicina lo pata deja miles de millones de millones de millones de dólares. Más que el petróleo, caramba. Ustedes lo pueden ver en su ciudad, vea cuántas farmacias hay, y vea cuántas gasolineras hay, para que se dé cuenta. Y la gente gasta más en medicinas, en gasolina. Y más en alimentos chatarra, que en alimentos sanos. Y aunque no lo quiera creer, el 95% del planeta tierra, de la tierra, está sembrada para el alcohol, para el tabaco, para la carne, para las drogas, para las medicinas. Y estamos arruinando al país. Y el país más rico en frutas y verduras y plantas medicinales es México. Ahorita que ya la temporada de los telites, de los quintoniles, de las verdolagas, no se imagina cómo limpia el estómago y los intestinos, y cómo cura la sangre. Ponga a remojar los telites, y los quiten de la varita, y ponga las hojitas en una palangana muy grande, y póngale bastante cebolla. Póngalos a remojar y los lava muy bien, con un poquito agua con sal, y luego los enjuaga muy bien, bien, bien enjuagados. Luego los pone a cocer, a vapor, y le pone bastante cebolla. Y los quiten, sacan mucha hostilidad de los intestinos, y dejan los intestinos limpios, igual que las verdolagas, igual que los intoniles. Limpian profundamente la sangre. Y va a ver que la emisión es la vida. Y así tenemos esta conferencia el día viernes. Hoy estamos a cuatro, ¿verdad? Miércoles cinco, nueve, seis, y viernes siete. El viernes siete de junio, a las cuatro de la tarde es la cita. En la calle de Guerrero, número trescientos cinco, a las cuatro de la tarde, con su servidor Chayamichas. Gratis. No se nos cobran ni un peso. Así que juntos podemos. A ver si tenemos preguntas, doctora Nancy Clara Torres. Bienvenida. Sí, doctor, pues, yo quiero comentarle a toda la gente que nos está escuchando, que se han venido dando cambios significativos en nuestra sociedad, y realmente me siento muy honrada y agradecida por estar en este camino, justamente en un par de semanas. Tengo entendido que se va a hacer la reunión de diferentes terapeutas, acupunturistas, naturistas, también personas que, quiroprácticos, diferentes especialidades dentro de la medicina alternativa, porque todo esto se contempla que en el dos mil, dos mil veinte, dos mil veintidós, está integrada dentro de la medicina, dentro de los hospitales, como es centro de salud, como hospitales generales, diferentes entidades, se está abriendo la posibilidad de poder incluir esta medicina, porque se ha visto la necesidad de poder transmitir las enseñanzas a los pacientes. Y justamente el día de ayer hablaba con una compañera que es enfermera, ella vive en Morelia, y me decía, ¿sabes? A través de lo que he escuchado en radio, a través de lo que hemos compartido, mi mamá tiene diabetes y actualmente se siente mucho mejor. Le digo, es el naturismo. A mí me llena mucho de alegría cuando los pacientes me comparten esto, pero no es que sea mágico. Lo que sucede es que los alimentos naturales siempre, siempre van a aportar nutrientes a nuestro organismo. Y ya se han hecho muchísimos estudios. Tan es así que hay un libro que se llama El Estudio de China, en donde revela un doctor muy reconocido, revela cómo la carne genera mucha toxicidad en el organismo, y la caseína propicia el cáncer dentro de nuestros cuerpos. Pero no sabemos a veces cómo alimentarnos. Por eso tenemos esta conferencia que impartirá el doctor Chaya, dando diferentes recetas, remedios y enseñanzas, el día viernes a las 4 de la tarde, en Tenancingo, en calle Guerrero Oriente, número 304. Guerrero Oriente, número 304. Doctor Chaya, ya tenemos aquí un paciente, pero ya nos llegó el tiempo de ir al corte comercial. Regresamos con este testimonio. Los invito a que se pongan en contacto con nosotros al 721-690-0785. 721-690-0785. También tenemos un número de WhatsApp, que es el 734-1010-068. 734-1010-068. Se recuerda nuestra dirección, aquí en Ixtapan de la Sal, privada de Juárez, número 24. Privada de Juárez, número 24, casi esquina con Avenida Juárez, a un costado de la movería Alexa. Ahorita esperamos de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Vamos al corte y ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.